La Organización de las Naciones Unidas exigió un alto el fuego inmediato en Yemen. Los combates entre partidarios y adversarios del jefe de Estado y los bombardeos de una coalición árabe contra la rebelión han provocado una crisis humanitaria. En Saná, simpatizantes de UTI alzan sus armas y protestan por la muerte de civiles en los ataques de la coalición árabe. Vamos a morir en nuestro país resistiendo hasta el último día de nuestra vida. Me sacrificaré a mí y a mis hijos por la patria. En el sureste de Saná, un ataque aéreo de la coalición mató a 36 personas, situación que llevó al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, a pedir una tregua inmediata. Mientras que Riyadh y Washington acusan a Irán de apoyar a los rebeldes chiitas hutíes, Teherán desmiente toda implicación con el conflicto yemení. Este drama humanitario ha dejado más de 700 muertos y casi 3.000 heridos, según el último balance de la ONU desde su inicio hace tres semanas.